Es como si la naturaleza nos quisiera matar. ¿Te has preguntado por qué hay tanto calor últimamente? Aquí está uno de los culpables. ¿O es que acaso no sabías que un fenómeno natural puede desencadenar caos a escala global? Y lo peor es que ambos tienen un impacto en la agricultura, ecosistemas y en nuestras vidas cotidianas. Latinoamérica está totalmente vulnerable ante esto. La ignorancia no es una opción cuando lo que está en juego es el futuro de nuestro planeta. Porque en última instancia, entender estos fenómenos puede ser la clave para preservar nuestro futuro. Hoy hablaremos sobre el niño y la niña, los eventos climáticos más extremos y catastróficos que sacuden los cimientos de nuestra tierra. Dale un buen like y regálanos una suscripción si te gusta nuestro contenido. Ahora comencemos. Por un lado, el fenómeno el niño es un patrón climático natural que ocurre en el Océano Pacífico Ecuatorial y tiene un impacto significativo en los patrones meteorológicos de todo el mundo. Así es, esto es algo que nos afecta a todos. Se caracteriza por un calentamiento anómalo de las temperaturas superficiales del mar en la región central y oriental del Pacífico tropical. Estas anomalías de temperatura del agua pueden tener efectos profundos en el clima global. En muchas partes a nivel mundial, especialmente en el continente americano, el niño puede traer lluvias e inundaciones intensas. Por el contrario, algunas regiones como Australia y partes de Asia pueden experimentar sequías severas. El niño está asociado con un aumento en la actividad de tormentas tropicales en el Pacífico Oriental. Por ejemplo, en el Pacífico Oriental, los huracanes y tifones pueden volverse más frecuentes e intensos. Pero, ¿de dónde viene el nombre? Ambos tienen raíces en el idioma español y están relacionados con la cultura de los pescadores de la costa de Perú y Ecuador. El término, el niño, se refiere a la observación de que el fenómeno a menudo alcanza su máxima intensidad cerca de la época de Navidad, la celebración cristiana centrada en el nacimiento de Jesucristo, a quien se le conoce como el niño, en el contexto de esta festividad. Y el nombre, la niña, fue adoptado para representar el fenómeno opuesto a el niño. Se eligió una contraparte natural a el niño, manteniendo una simetría lingüística. Estos términos fueron popularizados y establecidos en la literatura científica por los científicos que estudiaron estos fenómenos climáticos. Desde entonces, se han convertido en parte del vocablo común utilizado para describir estos eventos. Las condiciones climáticas extremas asociadas con el niño pueden afectar la agricultura y la pesca. Las inundaciones y sequías pueden dañar cultivos y disminuir la producción de alimentos. Además, los patrones de pesca pueden alterarse debido a los cambios en las temperaturas del agua. Y algo muy peligroso también, es que en algunas regiones como Australia e Indonesia, el niño puede crear condiciones más secas, lo que aumenta el riesgo de incendios forestales. De verdad te lo digo, el niño puede tener un impacto económico significativo. La pérdida de cosechas, la destrucción de infraestructuras y costos asociados con la gestión de desastres naturales pueden afectar a las comunidades y a las economías nacionales. Pero, solo te he hablado de uno. Tengo que hablarte también de la otra parte, que es igual de peligrosa. La niña es el fenómeno climático opuesto, mientras que el niño implica un calentamiento anómalo de las temperaturas superficiales del mar pacífico ecuatorial, la niña se caracteriza por un enfriamiento anómalo de estas mismas aguas. Al igual que el anterior, este fenómeno tiene efectos significativos en los patrones climáticos a nivel mundial. No importa cuál suceda, los dos son peligrosos. La niña está asociada con un aumento en las lluvias en el Pacífico Oriental, lo que puede llevar a inundaciones en ciertas áreas. En el Pacífico, la niña tiende a incrementar la actividad de tormentas tropicales, incluyendo huracanes y tifones. Es demasiado horrible, la verdad. Pero las lluvias son buenas para la siembra, ¿no? Bien, en realidad puede tener efectos tanto positivos como negativos en la agricultura. Por un lado, hay regiones que se benefician enormemente de las lluvias adicionales. Estas precipitaciones pueden representar la llegada de agua muy necesaria para cultivos que, de otro modo, enfrentarían periodos de sequía. Esto puede resultar en cosechas más abundantes y en un alivio para los agricultores que dependen de la regularidad de estas lluvias para mantener sus medios de subsistencia. Sin embargo, el exceso de agua no siempre es una bendición. En muchas áreas, un aumento desmesurado de las lluvias puede provocar inundaciones que, lejos de beneficiar, destruyen cultivos, dañan el suelo y tienen graves consecuencias para la economía global. Estos eventos extremos pueden arruinar un año completo de trabajo y, en casos más graves, desplazar comunidades enteras. Uff, esto se está poniendo bastante tenso. Y eso que todavía no te he dicho lo devastadores que ya han sido. Ya puede estar asociada a la formación de fenómenos meteorológicos extremos como las sequías prolongadas o las de frío y fuertes nevadas en algunas partes del mundo. Ya lo dijimos, los efectos pueden tener consecuencias económicas y sociales importantes. Por ejemplo, la pérdida de cosechas o la interrupción de las actividades pesqueras pueden afectar la economía de las regiones afectadas. Pero, ¿por qué surgen? El origen de estos fenómenos climáticos está estrechamente ligado a las variaciones en las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Ecuatorial. En el caso del niño, se origina cuando hay un debilitamiento o inversión de los vientos alicíos en el Pacífico Ecuatorial. Normalmente, estos vientos soplan de este a oeste, empujando las aguas cálidas hacia el oeste. Esto provoca la acumulación de aguas más cálidas en la región del oeste del Pacífico, cerca de Indonesia y Australia. Sin embargo, durante un evento de el niño, estos vientos disminuyen o incluso se revierten, permitiendo que las aguas cálidas se desplacen hacia el este, llegando a las costas de América del Sur. Esto provoca un aumento en las temperaturas del agua en el Pacífico Oriental. ¿Ves? Es horrible hasta cómo surgen. En contraste, la niña se origina cuando hay un fortalecimiento de los vientos alicíos en el Pacífico Ecuatorial. Estos vientos se vuelven más intensos y persisten por un periodo prolongado. Esto conduce a un aumento en la acumulación de aguas cálidas en la región del oeste del Pacífico. Durante un evento de la niña, las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico Oriental tienden a ser más frías de lo normal. Pero no te he dicho algo sumamente importante. Ambos fenómenos son parte del ciclo natural conocido como el Niño Oscilación del Sur o ENOS, que tiene un impacto sumamente esencial en los patrones climáticos a nivel global. Estos cambios en la temperatura de la superficie del mar desencadenan una cascada de efectos en la atmósfera, que a su vez afectan los patrones del clima en todo el mundo. Por ejemplo, alteran las trayectorias de las tormentas y pueden influir en la cantidad y distribución de precipitaciones en diferentes regiones. Y ahora sí, es hora de ver lo devastador que ya han sido. Comencemos con el Niño. Sequías e incendios forestales. A menudo trae condiciones más cálidas y secas a algunas regiones. Esto puede llevar a sequías prolongadas que afectan la agricultura, la disponibilidad de agua y aumentan el riesgo de incendios forestales. Por ejemplo, durante el Niño, de 2015 a 2016, se registraron sequías severas en muchas partes del mundo. Inundaciones y tormentas tropicales. Aunque suele asociarse con condiciones secas, también puede provocar lluvias intensas y tormentas tropicales. Esto se debe a que cambia los patrones de circulación atmosférica y oceánica, lo que puede llevar a inundaciones repentinas. Por ejemplo, en 1997 a 1998, el Niño contribuyó a una serie de inundaciones en diversas partes del mundo. Impacto en la agricultura. Las cosechas pueden dañarse o fracasar por falta de agua. Por ejemplo, en el fenómeno del Niño de 1982 a 1983. Muchas áreas de África experimentaron sequías severas que afectaron seriamente la producción de alimentos. La Niña. Inundaciones y tormentas tropicales. La Niña está asociada con un aumento en la actividad de tormentas tropicales y huracanes en ciertas partes del mundo. Esto puede llevar a inundaciones severas y daños por vientos fuertes. Por ejemplo, durante la Niña, del 2010 al 2011, Australia experimentó una de las temporadas de lluvias más intensas registradas, causando graves inundaciones. De hecho, el país experimentó su segundo y tercer año más lluvioso desde 1900, año desde que se lleva registro de las precipitaciones. Olas de frío. Suele traer temperaturas más frías a algunas regiones. Esto puede resultar en olas de frío extremas, especialmente en las latitudes más altas. Por ejemplo, durante la Niña, del 2010 al 2011, se registraron temperaturas inusuales frías en las partes de Europa y América del Norte. Y, como agregado, tenemos que, dependiendo de la ubicación, la Niña puede tener un impacto mixto en la agricultura, mientras que algunas áreas pueden experimentar condiciones más húmedas y beneficiosas para la producción de cultivos. Otras pueden enfrentar inundaciones y dificultades en la siembra y cosecha. De verdad, son brutalmente peligrosos. El niño y la niña no son simplemente fenómenos climáticos. Son auténticas fuerzas de la naturaleza que tienen el poder de reconfigurar nuestros ecosistemas y afectar la vida en todo el planeta. Ante eventos de tal magnitud, es crucial estar informados y comprender su impacto, pero más allá de los datos y la ciencia, queremos saber tus sensaciones y experiencias.